Gracias, señora Presidenta. La verdad que soy de esos legisladores que va a votar convencido en aprobar esta ley, porque uno cuando la mira en su conjunto, ve la cantidad de beneficios que van a tener los argentinos a partir de una ley que es solidaria, una ley que va a reactivar la producción, por supuesto en un marco de emergencia pública. Y quiero comenzar por cosas que son sumamente importantes, y lo escuché en boca de muchos legisladores de la oposición, el tema de las pymes. Pymes que hoy están totalmente ahogadas, pymes que no saben por qué un día van a retirar un fondo del banco y se encuentran con el banco, la cuenta totalmente embargada. Pagan más en honorario de los abogados que pagar una deuda, una multa de quizás hace dos o tres años que ni siquiera nunca les llegó una intimación. Quiero hacer una introducción con respecto a lo que son las pymes en la Argentina, que son la gran mayoría de las empresas. 609.393 empresas empleadoras registradas en el año 2017, antes que vengan todos los días cayendo 43 pymes por día, había 609.393 empresas empleadoras. Y el 99.8% son pymes, y solo el 0.2% grande. Las diferencias de tamaño son significativas al interior de cada una de estas empresas. Un segmento micro tiene un promedio de tres ocupados, una pequeña promedio de 17, una mediana entre 165 y 253, y una grande, 1.359 personas ocupadas registradas. En el 2017, de esas 609.000 empresas privadas que empleaban, acumulaban 6,4 millones de empleos formales. Del total de los puestos de trabajo, las pymes concentran el 77% del trabajo, y las empresas grandes el 23%. Que esta empresa, que hoy están ahogadas por las tarifas, que también es otra parte de la ley, que realmente congela por 180 días las tarifas energéticas que todas las empresas productivas necesitan de ellas, es un gran logro que por 180 días les demos un respiro a estas pymes, van a poder llegar a tener planes de pago entre 60 y 120 meses. Y tendrían 6 meses de un porcentaje que uno le da, un porcentaje de gracia, que la primer cuota sería para el 16 de julio del 2020. Así que, claramente, si recuperamos las pymes, recuperamos el empleo. ¿Por qué digo que son una serie de leyes que son las que benefician a la totalidad de los argentinos? El darle 5.000 pesos a los, no tan solo a los jubilados, sino también a los UAH, a los pensionados, va a significar un círculo virtuoso que hace que aumente el consumo. Y ese consumo seguramente hace también que haya una demanda y la demanda genera fuente de trabajo. Así que, celebro todas las medidas que está llevando adelante nuestro presidente Alberto Fernández. Nos dejaron una Argentina, le habíamos dejado en el 2015 una Argentina desendeudada, como si fuese una empresa que no tiene deuda, quizá tenía algo de inflación, la mitad de lo que hoy tenemos. Pero hoy tenemos una Argentina totalmente endeudada, que no nos deja movernos, no nos deja tomar crédito, empleados que no llegan a cobrar para poder alimentar a su familia. Nosotros venimos del norte, del norte profundo, donde realmente creemos que es muy importante lo que se está pensando y lo que se está por hacer con respecto a las famosas retenciones. Alberto hoy mandaba un Twitter que decía que iba a considerar sectores productivos en economías regionales y demás. Creo que es una linda forma también de avanzar en la compensación de los fletes. Hay un núcleo central que produce, por ejemplo, en maíz, en una cosecha normal, 10.000 kilos por hectárea, y en zonas periféricas, por clima, por suelo, 5.000 kilos. No es lo mismo la misma retención que puede tener la pampa húmeda cuando tiene el puerto a menos de 500 kilómetros, que esas que estamos hablando, que están a 1.500, 2.000 kilómetros de distancia. Sería bueno hablarlo también con el presidente, con lo que le estamos dando y el ministro, para que se considere de cobrar menos retenciones y compensar al agro de acuerdo a la distancia y productividad. Creo que claramente el tema de la emergencia sanitaria también es muy importante. Poder garantizar el acceso a los medicamentos, a los insumos esenciales para prevenir enfermedades. En ese norte, que les comento, tenemos enfermedades endémicas como el dengue, la chikungunya, el zika. Hemos separado claramente las funciones, el municipio, los gobiernos locales se encargan del cuidado del medio ambiente, el estado provincial del cuidado de la salud, de los pacientes. Y por otro lado, el estado nacional, el control de vectores. Oh, sorpresa, los últimos cuatro años, control de vectores, primero que no tienen empleados, tampoco no tienen ni siquiera para combustible, en el momento que necesitamos fumigar. La verdad que con esto no tan solo vamos a conseguir medicamentos, sino también darle en esta emergencia poder y acceso a estos elementos básicos para lucha contra el dengue, la chikungunya, el tema de las vacunas que tanto mal nos hizo esto de Macri, tratar de ahorrar en temas tan importantes como es la salud pública, y no proveer las vacunas y dejar que muchas enfermedades que estaban ya erradicadas de la Argentina hayan vuelto. Así que creo claramente que esta ley nos va a traer un círculo virtuoso que va a hacer que la Argentina arranque, que se encienda la economía, y a partir de ahí podamos ver y estar cerca de poder llegar a conseguir que nuestros niños, el 50, 60% de acuerdo a las regiones, dejen de ser pobres y tengan problemas para alimentarse. Claramente uno de los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, hablaban de dónde van a ir estos fondos. Estos fondos seguramente van a ir a la emergencia alimentaria, que es lo primero que tenemos que hacer. Antes de empezar a hablar de un país, no puede haber 15 millones de argentinos que no llegan a las 4 comidas diarias. Así que claramente vamos a apoyar, vamos a acompañar, y vamos a seguir introduciendo todo lo que tengamos que hacer, porque sabemos que con esto solo no alcanza para cubrir tantos daños que nos hicieron en solo 4 años. Así que creo que la Argentina y todos los argentinos y argentinas estamos esperando que de una vez por todo arranque, y ser solidario es parte de lo que es nuestra doctrina, hace un momento hablábamos de todo lo que significa para el pueblo argentino tener que soportar la infamia y el hecho de que un pueblo esté con hambre en un país del pan. Así que claramente vamos a estar trabajando en esto. Hace 4 años, en el año 2015, muchos argentinos decíamos de unirnos, empezar a trabajar y pensar en volver. Y hoy creo que con mucho orgullo puedo decir que estamos volviendo y seguramente vamos a hacer las cosas para que sentemos las bases, para que la Argentina crezca y nuestro pueblo pueda estar mucho mejor. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.